¡Hola! Pues bueno, justamente... Estoy aquí en la hoguera. La semana pasada era mejor. Vale, vamonos para allá. Mis pobres pies... Mis pobres pies... Bueno, por de noche... No se habla. Por de noche no hemos visto nunca... Meridian. Vámonos. Qué bonito, eh. También un juego así muy guapo, así de arquitectura y demás. Es del juego de la... De plaga... Aún no, algo así. Que lo subiré también en un futuro en el canal porque este juego es de 10, vaya. Este juego está perfecto. Y es de una empresa indie. Que veáis... Bueno, ya las empresas indie ya están tomando mucho poder en los videojuegos. Como antes... Ya hacen grandísimo videojuego. Como... Como por ejemplo ese. Plaga de lo inocente. No sé si es la rusa así. No... No me chequeen en mucha cuenta. Está muy, muy, muy guapo el videojuego ese. Vale. ¡Hola! Aloe. ¿Qué te trae a Meridian? Peligro. Helis dirige a una legión de fanáticos llamados Eclipse. Atacarán pronto desde el oeste. Con un ejército de antiguas máquinas de guerra. Pero eso no es lo peor. Traerán una... Mente con ellos. Un dios, demonio, máquina... Como quieras llamarlo. Su nombre es Hades. Y Meridian no le interesa nada. Quiere la aguja. Y si llega allí... Enviará una señal. Y despertará más máquinas antiguas. Más de las que podríamos derrotar. Todo se perderá. No podemos dejar que ocurra. Intento entenderlo, pero... Mi responsabilidad es Meridian. Meridian no es su objetivo, Abad. Tienes que defender la aguja. ¿Quizá la vanguardia resplandeciente? Sí. Que vayan a la aguja. Eren conoce a Aloe. No lo cuestionará. Y que la guardia de la ciudad refuerce el risco del oeste. Desde allí podrán proteger Meridian. Y la ardiente, donde está la aguja. Aloe... Permíteme... Disculparme por... Mi comportamiento anterior. Después de lo que ocurrió con... Ersa... Estaba... Confundido. Si vamos a luchar juntos, a vida o muerte... Prefiero hacerlo sabiendo que me perdonas. Eso está hecho. Siempre que no vuelvas a confundirme con ella. Hasta un rey puede aprender una lección. Una y quinienta. Me... Me alegra dejar eso atrás. Bueno... Llevará tiempo preparar las defensas. Por favor, dime qué sabes de nuestros enemigos. Dímelo todo. No sé si es todo, pero... Te diré todo lo que pueda. Bueno. Vámonos. Se supone que ya... Habrán hablado. Ya estaré informado. Con discreción. Y se acerca una grande batalla. El pánico en la ciudad solo creará un enemigo más. Y quiero estar al tanto de cualquier nueva llegada. Ah... Ah... Aloy. Los preparativos están en marcha en las defensas del Risco y en la Aguja. Enviamos un aviso a todos los rincones del Solminio. Nuestros aliados ofrecieron su acero. Algunos por Meridian. Otros por Esquirlas. Pero... Muchos por ti. En tu nombre. ¿Por mí? No seas tan humilde. El Risco. La Aguja. Y la Aguja. ¿Erendi y su vanguardia están ahí? Sí. Chocando sus corazas y poniendo a prueba sus gritos de batalla, supongo. También han llegado algunos Nora a la Aguja. Han rechazado el ofrecimiento de una audiencia real. Quizá puedas hablar con ellos. Lo haré. El Risco será el frente. ¿Ahí resistirá la guardia? Sí. Con ayuda de algunos de los... Irregulares que he mencionado. Los cañones Oseram que golpearon los muros de Meridian en la liberación... Ahora nos defenderán. Puedes examinar las defensas. Supongo que ya solo queda esperar el ataque. Exacto. No es una sensación que me guste, pero los vigías de signo de la noche... Dicen que no hay movimientos al oeste. Así que, si tienes algo que hacer en otra parte... Aprovecha este momento. Si no, he puesto a tu disposición los aposentos de Olin Delverson. Puedes dormir allí. Si concilias el sueño. Buah. ¿Qué pasa? Antes de la batalla. Visita ambos lugares defensivos. Revisa los preparativos del Risco. Revisa los preparativos del... Buah... Chaval. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Revisamos? Hombre, yo lo haría Un ejército a las puertas de la ciudad Ha cubierto Ah, Aswell Eh... Comercial, a mí no me importa tu vida Vale, este no vende una porquería Pues nada Hasta luego Yo quiero pociones Pues aquí se acerca una batalla En serio no hay nada, tío De porquería de mercaderes Que hay aquí en esta ciudad Vale, aquí será para descansar ¿Otra vez atacan la ciudad? ¿Qué hemos hecho para merecer esto? Joder, que vaya a los controles, tío A ver El piso de Olin Parece Vacío ¿Debería dormir? ¿Me he dejado algo sin hacer? Sí Lo más normal que Si se muevan tanto de una batalla Es revisar Los sitios Las cosas como son No No, vamos a dormir Que viene una batalla Vamos a dormir No Esto no es realista Para nada Que malamente Los puntos de... ¡Ost! Vale Guardamos manual Vale Vámonos Ah, está cerquita No, no No está en molejo Ah, me acuerdo de este ascensor Me acuerdo perfectamente Mira qué bonito, eh El paisaje Qué bonito, tío Estoy deseando De que lleguen los juegos de Play 5 Pero no los Los primeros Juegos de Play 5 Sino que ya esté la Play 5 Ya Cinco, seis o siete años En el mercado Y que ya los juegos Se pulan al máximo Tiene que ser una pasada Tiene que ser una pasada Los juegos de la siguiente generación Ah, bueno Ah, va, está dicho Yo los juegos que estoy Por ejemplo Los juegos que me Que me gustaría Oaxel De principio En Play 5 Lo que nos han anunciado En la segunda parte De este juego El Resident Evil Yo soy fanático De Resident Evil Eh, ¿qué más? ¿Qué más? Hay un montón de juegos Ya no me acuerdo, tío Bueno Los Assassin Obviamente Pero vamos a usar También para las seis Para Play 4 ¿Qué más? Se me acaba de olvidar Todos los juegos, tío Vaya la asfemes que tengo ¿Vais a quedaros aquí De brazos cruzados? Hemos perdido Muchas patrullas Pasado el baque Tenemos órdenes Se acabó Todos están Ah La remasterización De cero Vamos a ver Del Demon Show Yo ya Yo he jugado A todo Dark Show Y al Blood Board A todos los juegos De Front Show Y de Kilos Y demás Eh, lo he jugado Todo Te dije que vendría Y me lo han pasado Lo dijiste, Tev Pero has tenido tiempo De curar tus heridas Sinceramente Si lucho Seguro que será mi final No te preocupes Se lo dejaré A los otros, Nora En la aguja Traje suministros En su lugar Los Carria Me han nombrado Intendente honorario Sea lo que sea eso Suena impresionante Podría acostumbrarme Dejaremos preparadas Armas y medicinas Bajo estos estandartes Búscalos cuando empiece la lucha Aloy Cuando entraste en la montaña ¿Te dijo la diosa Lo que pasaría? No Era necesario Sé que podemos vencerte A lo mejor sí Los Oseram Se han pasado de la raya Está cagadito Obviamente Debería morir Por sus crímenes No es más que esté cagadito Vale, vamos a regresar Al último sitio Ahí Tenemos que coger plantas Que sos otra, tío No nos podemos sentar Una batalla Con nada de vida Por aquí Y tanto Pero es que no hay nada No Había un mercader Me acuerdo yo En Meridian De que te vendían Pociones Esto es vida Cógelas No, no es vida Esta planta es la misma Porque hay otras Dos Es que no entiendo Yo el punto Este de guardar No entiendo Los marcadores De este juego Yo no lo entiendo Es que es horroroso También es marcarte En un punto Y ya ¿Sabes? Como todos los videojuegos Horroroso A ver Esta será la aguja ¿No? Supuestamente Pequeña fortalecita Me acuerdo Me acuerdo de este sitio Me acuerdo perfectamente De este sitio Aquí lo vamos a pasar A canuta Aquí lo vamos a pasar Un poquito mal Tengo entendido De que primero Van a ir al risco Y después a la aguja Claro La aguja Es la última zona defensiva Creo Claro Porque si el objetivo Es ese Vamos a hablar Saludos Saloy No No te postres La ungida No le gusta A ella tampoco Le gusta Que la llamen Ungida Es muy importante Tenerte aquí Te di mi palabra Hablando de Meridian ¿Qué te parece? He visto Muchas cosas nuevas Desde que te conocí Te lo agradezco Val ¿Qué pasa? ¿Quieres saberlo? Bien Estoy en una tierra Estoy en una tierra Muy lejana Defiendo una ciudad impía Como nunca antes he visto De algo que no puedo ni imaginar Y tú Después de lo que ha pasado De lo que has hecho Siento que debo ponerme de rodillas Y alabarte Pero sé que no quieres eso Vaya Lo estás pasando mal ¿Eh? Gracias por impedir Que los Nora Se postren Es lo único Que me faltaba No seas tan dura Se han unido a esta lucha Porque la Ungida Se lo pidió ¿Por eso has venido tú? No Yo habría venido Solo para verte otra vez Oh Qué bonito Y debemos luchar Contra un diablo metálico Porque la diosa lo dice O Porque tú lo dices No me estarás En amable a mí Nos alegra tenerte aquí Y a mí Lo enamoradizo Bueno, que Aloy es muy guapa Y la cosa como son ¿Y esos quiénes son? Se hacen llamar Los Eclipse ¿Y eso qué significa? Es cuando la luna Se pone delante del sol, idiota ¿Es que eso tiene que dar miedo o qué? No lo sé Antes eran Karya Y los Karya siempre están Que si el sol es Aloy Volvemos a prepararnos Para un combate Solo que esta vez Los malos Parecen mejor armados ¿A qué nos vamos a enfrentar? ¿Vos? Es de la Maena No, estoy segura Pero nos enfrentaremos A muchos Y tienen máquinas Si nos sobrepasan No solo va a caer Meridian Sino también El mundo entero Eso es Grave Un combate de los buenos ¿No chicos? ¿Dónde se pone la vanguardia? La primera línea ¿Y por qué? ¡Hacemos el hierro! ¿Y qué vamos a hacer? ¡Golpear con fuerza Hasta que no podamos más! Eso es ¿Oyes eso? Nadie pasará por encima de la vanguardia Hemos venido por Meridian Lucharemos por ti Ersa estaría Muy orgullosa Solo si ganamos No, no es verdad Vale ¿Hay cuántos puntos hay, tío? Hay muchísimos puntos 60 metros Y me siguen saliendo Misiones opcionales, tío No No lo entiendo Tanto como el árbol más alto Cacique Sona Cacique, se... Se te ve incómoda Este no es lugar para los Nora No es lugar para mí Lucharé contra el diablo metálico Que nos amenaza Pero mi sitio Está en la tierra sagrada Aquí la maldad me punza Como una punta de flecha Siento ponerte en esta situación No lo sientas Llegará a su fin Mi lanza Mi palabra Bueno, lo que tú digas Corazón ¿Por qué me marcan Dos misiones A mi hasta hoguera? Porque paso de ir andando para allá Porque me va a llevar más 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 Tiempo Pero obviamente Tenemos que hacerlos realistas ¿No? Hay que visitar los varios puntos Que vamos a defender Y ya después del ataque Pues Ya sabemos un poquito Cuál es la situación Y demás Vale La opcional esta estaba cerquita Eh, lo siento Yo ya tengo que comenzar una batalla No voy a ayudar a tu familia Aquí ya hemos estado, ¿no? O no No, no, aquí no hemos estado Ya tengo un mareo que flipa Así que tú debes de ser Aloy Creía que habría más de ti ¿Más de mí? Más grande, supongo Más engranaje Que ruedecilla No me malinterpretes Estás bien construida ¿Todos los Oseram Tontean en el momento Más inoportuno? ¿Inoportuno? La batalla aún no ha empezado Petra Forjadora Vengo de la banda libre Volveré con la próxima Tormenta de arena Marat me pidió que revisara El arsenal de la ciudad Los cañones han envejecido bien Pero los he limpiado Para que rujan de verdad ¿Quieres que pruebe una? Todo el mundo quiere probar Venga pues Esto habrá que utilizarlo en la batalla Así que no me acuerdo cómo era Golfea duro Ya lo grande No lo apuntes Como un arco Vale Potente el arma Vale Pues bueno Muchas gracias Ya morirá Qué bonito tío Mira qué imagen Qué imagen tío Qué imagen tío Qué imagen Mira, mira, mira No sabía que los Nora Fueran tan fieros Buah Que estas cosas a mí me encantan Bueno Vamos a descansar en hoguera Bueno A teletransportar No me han dicho Y vamos a descansar Ya para la batalla Ya lo hemos revisado Todos los puestos Los puntos Defensores y demás Dicen que los cargos Máquinas terribles ¡Falta! Calvo Y bueno Me da miedo que no tengo vida Me da miedo que no tengo vida Pero es que no Sí Sí, sí Acabemos Es que no Nadie vende medicina En la puta ciudad Está de mierda Te dejaré que sigas con Barín de porquería De mercader Sí Me gustaría hablar contigo Gracias ¡Uf! Por fin Por fin un mercader útil Por fin uno útil Tío Vale Ya tenemos Uf Importante Lleva medicamentos En la batalla Vaya Sí, un minuto Mira, mira cómo se ataca Es que es penoso Tío Y ahora por qué me ¡Hostia los huevos! ¡Cómo se me está hinchando! El marcador de los cojones Tío Vamos a descansar Amo, amo a mí Amo a mí Descansate de la batalla No, hay que descansar Y comenzar la batalla ¿Cómo podías conciliar el sueño Con esta presión, Elizabeth? ¿Cómo lo hiciste Cuando perdiste a tu familia, Rost? ¿Silence? ¿Estás ahí? No debería buscar consejo En los fantasmas Señora Recibimos señales del oeste El rey Abad Te espera en el templo del sol Ah Vamos a darle caña ¿Hogueras, quizá? ¿Reúnen tropas para la larga marcha Hasta las puertas de la ciudad? Eso no es humo de madera ¿Entonces qué es? El fin O el comienzo, tal vez LAS PAS ¿Los portadores de muerte? ¡A las armas! ¡A las armas! ¡A la hora! ¡Están cagados! ¡Con eso y obedecedla! ¡Están cagados los nota! ¡Listo para atacar! ¡Preparaos para abrir fuego! ¿Podrían frenarnos las armas? No. Vamos a averiguarlo. No lo van a frenar. Ahí está. Chabas. ¡Oh, el mierda este! Tú ya me has molestado demasiado. Haber luchado conmigo en el anillo del sol. ¡Eso, payaso! ¿A quién luchas? ¡No pinta en la ola! ¡A la mitad! ¡No! ¡No! ¡El fin es inevitable! ¡No! ¡Vamos! ¡Acepta tu movilidad! ¡No quiero esta flecha, tío! ¡Qué más de payaso! ¡No me acercaré! ¡No me acercaré! ¡No, mejor que no! ¡Como los portadores sigan disparando, el puente caerá! ¡Vámonos! ¡Venga, hombre! ¡Me cago en tu cocina, madre! ¡Venga, Loi, por favor, hombre! ¡Las bloquea! ¡Las bloquea! ¡Vete conmigo, papu! ¡Y me da placer y dolor! ¡Véralo, chiquilla! ¡Ya! ¡Qué más de qué más de él! ¡No! ¡Fuera! ¡Este era el círculo! ¡Cosquí la máquina! ¡Esta es tonta, tío! ¡Es que es tonta, tío! ¡Es que es tonta, la pobre! ¡No me he dado cuenta de eso! ¡Nada! ¡No! ¡No! ¡De cerca es muy peligroso! ¡De cerca te viola, vaya! Pero vamos a ver, chiquilla ¡Corazón mío, ya! ¡Rápido! ¡Vale! ¡No me está cediendo! ¿Quién eres tú frente al terror del sol? ¡La que va a acabar contigo! ¿Dónde estás, lo payaso? ¡Vale aquí, guapetón! ¡Madre mía! ¡No saliste de la nada! ¡Venga, acércate! ¡No me tienes miedo! ¡Vale aquí, guapetón! ¡Madre mía, chaval! ¡Una salvaje! ¡No puede comprender el destino! ¡Vente aquí, guapetón! ¡Vente, vente, acércate! ¡Tu suerte estaba hecha! ¡Madre mía! ¡Muere bajo el sol! ¡Infrae bajo el sol! ¡Infrae bajo el sol! ¡Soy el elegido! ¡Esto no tenía que pasar! ¡Buah! ¡Nada es lo que tenía que pasar! ¡Tengo... ¡No tengo tiempo para esto! ¡Espero que esto te duela ahí! ¡Cabrón! ¡Elegido! ¡Habes te eligió porque eres un necio! ¡Un asesino idiota como para ver que lo están usando! ¡Toda tu vida ha sido un fracaso! ¡Y pronto! ¡Nadie te recordará! ¡Ahora vuelve la cara hacia el sol y piensa sobre ello! Ahí, payaso. Te he vengado. ¿Está vivo? ¡Ajá! ¡Vamos! Te he metido un... Vale, lo tengo a tope. ¡Vámonos! ¿Qué tengo que hacer aquí? Vale, abrí la puerta. Ahí está. Bueno. Vale, poción. Mira. No quiero... Vamos a tomar una poción y la cogemos de aquí de otra. Ya está. ¡Vámonos! Guau, cómo está el paronama, ¿eh? ¿Cómo está el patio? Guau, esta máquina da más miedo. ¡Por Meridian! ¡Mantened la formación! ¿A dónde voy? ¡Toma un rayón! ¡En la plataforma! Vale, vámonos. ¡Vámonos! Ahí, ahí le hemos hecho daño. Venga. Vale, muerto. ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¿Dónde está el sur? ¿Dónde está el sur? Es un mal día para uno de los otros. Vámonos. ¡Me está disparando! ¡No! ¡No! ¡Tómate la poción! ¡Tómate la poción! ¡Tómate la poción! Hay que destruir a estos. ¡Hasta ir a moverme! ¡Venga, venga, venga! ¡No! Ahí he fallado un tiro Muerto Venga Fuera Fuera Vámonos Máquina potente, eh Uy, chaval Uy, qué intensidad, tío Me encanta esa parte del fuego Es mi parte favorita Defiende el risco Uf, chaval No tengo ni plantas, ni nada A las armas otra vez ¡Oeste! Voy, voy Vámonos Nivel 40 alcanzado, trofeo ganado ¡Madre mía! Mejor no estar aquí cuando acabe No Venga, vámonos Perdona que se he callado, pero me tengo que sustrar Me está reventando Mejor no estar aquí cuando ataque ¡Vamos! 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 estoy muerto madre mía chaval venga vámonos aquí viene venga las balas de estos son los saquitos estos sido venga ¡Vamos a Tierra! ¡Vamos! Ese es Abe, ¿no? ¡Aloy! 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 ¡Deb! Por la madre has sobrevivido Creía que te habían matado ¿Los demás están...? No, no, heridos pero vivos, la mayoría Las máquinas atacaron y siguieron adelante Marcharon rumbo a la aguja arrastrando esa cosa con ellos Cuidado de los otros, te... Tengo que irme ¡Vámonos! ¡Vámonos! Seguí el rato de destrucción ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! ¡Vamos! por aquí. Vale, por aquí. Vale. Vamos para allá. Yo ya he debilitado bastante a la máquina. Vámonos. Vámonos. Vale, tenemos que ir a la aguja. Aquí es la última zona defensiva. Han arrasado todo, vaya. Vamos a coger plantita. Sí o sí, vaya. Vale. Hemos ayudado. A esto se va. Importante vida, vida, vida. Ahora se complica mucho, 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 mucho. Mucho, mucho, mucho se complica ahora mismo. Y tenemos vida, tenemos caca de vida, vaya. De pociones, perdón. Ha comenzado. Hades está transmitiendo. Sí. Home. ¿Qué pasa? Estarán flipando. Estarán flipando. Debe de haber superado las defensas. La vanguardia de Erem. Debo subir allí. exacto pero os voy a encontrar el rollo y decir que es para el siguiente capitulito la batalla final así que bueno hasta el siguiente capitulito